La esperanza, su memoria, se renovará Las ilusiones, por cada edad Su visión de desarrollo seguirá Has dicho siempre mi vida Contigo una estrella se apagó Pero la debemos brillar En el corazón de tu pueblo Está decidido a seguir Su obra de bienestar Calía en el invierno Frío en el verano Y de repente te lo has ido Y por siempre serás recordado En cada rincón En cada parque En las canchas Y en el play Con las madres Con los niños Con las mujeres En la casa del humilde Esperando tu recuerdo Inspirando una sonrisa Esperando que el canto domingo oeste Siga para vivir ¡Vivirá! 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 Fin el maldito Un maldito del invierno Y hoy en verano, de repente te hemos ido y por siempre serás recordado. En cada rincón, en cada parque, vivirás en las calles y en el pecho. Con los niños, con las madres, con las mujeres, en la casa del humilde, esperando un respeto, esperando una sonrisa, esperando que Santo Domingo Este siga para arriba. ¡Vamos con algo! ¡Vivirá! 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 Tu pueblo siempre te recordará. ¡Vivirá! Y tu lucha nunca terminará. Las ilusiones no caerán. ¡Vivirá! ¡Iguancito por siempre! ¡Vivirá! ¡Vivá! 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 ¡Gracias!